Y no voy a abusarme de él porque es hincha de Colón y como todos los hinches de Colón están lastimados y afectados, así que pienso no mencionar el tema del 0-2 con Brown Dadrogué, que es un resultado un poco bochornoso, pero bueno, tampoco quiero hablar de eso, buen día, Mario Barletta, diputado nacional. ¿Cómo te va, querido Connie? No quiero hablar de lo de Colón y el desastre que están pasando. No hay problema, hablemos, estás a esta altura de mi vida, cualquier cosa. Nada me sorprende. Te decía fuera de aire, está punto caramelo para decir barbaridades, Mario, porque la verdad que la realidad nacional invita a un... Ha instalado un clima de mucha hostilidad y de mucha ligereza verbal, salen descalificaciones y acusaciones extremas por afuera de cualquier lógica, digo, para decir que necesita acuerdos, todo el tiempo están buscando desacuerdos. Y digo, es un momento en el que individualmente cada uno podría hacer el juego del show y de degradar aún más el debate público. Pero, honestamente, te pregunto, cuando vos ves al presidente ayer yendo al Congreso, ¿fuiste? No, vos no fuiste, obviamente, al Congreso. No, no te prestaste... No, no falta respeto, convocar un domingo a la nueve de la noche solamente se le ocurre a una persona que tiene un poquitito de algunos problemas, digamos, no sé. No sé, pero aparte joden tanto con el tema del gasto... Correte un poco más el micrófono al menos... No, 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 eso. Nos plantearon tanto el tema de que gastábamos mucho en pasaje y todo lo demás, más allá que habrás visto el ranking de Santa Fe Sino, soy el que menos pasaje. Muy bien, Barleta. Gracias. Y convocan a un domingo, sabiendo que seguro, estamos martes, miércoles y jueves, seguro, aunque puede ser lunes o viernes. Convoca un domingo, ¿qué le pasa? O sea, ya arranca con... pero además, para un tema que vos estabas diciendo recién, tema que en el análisis periodístico, en el análisis de los que dicen saber algo de economía, en... Y es todo un globo, no existe el presupuesto. ¿Cuántas veces voy a decir que un dibujo que al día siguiente nos matamos discutiéndolos y aprobamos tanta plata para tal tema o no? Y después el jefe de la violeta hace lo que quiere. Tiene la atribución esta de cambiar de una partida a la otra. De este gobierno y de los gobiernos de la violeta también. No, digo que siempre, siempre. Entonces, menos motivo para generar el show que se quiso generar, hablar solo y prácticamente exclusivamente de la economía, como si el país va a surgir a partir de la economía, no. Y no digo que este gobierno no esté haciendo algunas cosas bien, como lo hemos dicho siempre, practicar el Estado, están apareciendo en esa reestructuración un montón de chanchullos y cuestiones vinculadas a la corrupción. Todo eso está bien. Ahora, no hay proyecto de país. No, no, a ver, sin la alternativa de generar una infraestructura para la producción. ¿Cómo te imaginas vos que va a ponerse en marcha todo ese potencial que tiene la Argentina? ¿Cómo se va a poner en marcha la Argentina si no está educando a la gente? ¿Cómo se va a poner en marcha la Argentina si metemos debajo de la alfombra todos los temas vinculados al desarrollo científico, tecnológico, a lo que el mundo nos ha enseñado? Bueno, lamentablemente me tocó un trance un poco peor. ¿Por qué? Sí, lo que vos dijiste. Ah, lo de Brown de la droga, sí. De todas maneras, hay algunas cuestiones que, digamos, que son puntuales. Recién charlamos con Guise antes de, apenas hicimos análisis del discurso. Yo tengo una doble sensación. Por un lado, la sensación de que efectivamente este tipo está en el extremo de la mirada neoliberal, creciendo que va a ser el mercado el único que resuelva todo, que va a ser el déficit fiscal como objetivo final el que resuelva todo. Pero por el otro lado, digo, hay un planteo que está prácticamente vinculado al kirchnerismo y a algunas expresiones sindicales, que tiene que ver con no tocar nada, con que todo sigue igual. Y yo, de verdad, digo, en 15 días voy a cumplir 56 años. Yo hace 50 años que escucho lo mismo. Digo, ¿cuál es el destino de un país si vos no achicás de verdad el déficit fiscal, si no bajás el riesgo del país, si no invitas a tener inversiones extranjeras, si no promovés una baja en los impuestos para que la PyME pueda emplear, desarrollar el laburo? Digo, tiene que haber un punto de equilibrio en todo esto. No puede ser que algunos insistan con los años felices, siempre fueron peronistas, porque estaba todo subsidiado y el Estado se fundía, y al mismo tiempo los otros que vienen a decir, bueno, el Estado no tiene que gestionar nada. Tiene que haber un punto de equilibrio. Bueno, es lo que representa el radicalismo, precisamente. ¿Qué radicalismo? Después vamos a hablar del radicalismo. Estamos pasando también un momento, no como el de Colón, pero el parecido. No como el de Colón. A ver, pero vos tenés, como vos bien decís, de un lado, un gobierno al que le parece que el punto de llegada es el déficit cero. El déficit cero es el punto de partida. Claro. Esa es la gran diferencia, esa es la mirada a partir de la cual, Y es una herramienta, además, no, ni siquiera es un objetivo del mundo. Está bien, uno lo considerarán esencial, pero yo insisto con esto, con eso, que está bien, y por eso digo que está bien lo que se está haciendo, de achicar el Estado, de trabajar en términos de la búsqueda de un equilibrio fiscal, pero sin mentir, como nos mintió con el tema de la ley previsional. Es decir, ahí todo mentira, todo mentira, que íbamos a generar un problema en el equilibrio fiscal. A ver, ¿por qué bajó antes el impuesto país, cuatro meses antes, que le sobra la plata? Nosotros, cuando le planteamos lo de impuesto a las ganancias, ¿por qué lo pone impuesto a las ganancias? Se dice que no lo necesita, que en realidad lo hizo nada más que por la presión de las provincias. ¡Mentira! Se queda con un 40% de eso. Entonces, hay una lógica de exacerbar la cuestión vinculada a algo que, insisto, tenemos que llegar, está bien, como vos bien decís, en el otro extremo, en el otro extremo, pero no solamente en términos de la teoría política o la teoría económica, está el peronismo, está el peronismo, o la cámpora, o como carajo lo quieras llamar. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, la mirada populista de izquierda, digamos. Bueno, sí, sí, exactamente. Por ser respetuosos. Pero, a ver, populista de izquierda, pero a eso agregarle un altísimo nivel de corrupción. Claro. O sea que es lo peor de lo peor, es lo peor de lo peor. Bueno, este país parece que está siempre... Me cansa eso, ¿sabés qué? Digo, me cansa que no podamos discutir en serio. Porque todo el tiempo se eslogan, tribuna, aprovechamiento político, ¿viste? Todo el tiempo es ventaja, ventaja. Y los pobres... Digo, yo escuchaba el debate el jueves en la legislatura de Santa Fe, no sé si lo seguiste, pero, digo, la verdad hay tipos que administraron las provincias hasta hace 15 días, que fueron cómplices del peor vaciamiento y el endeudamiento de este país, como Cora, Celia Arena, son, digamos, socios de Alberto Fernández. Está llena la Google de fotos de selfie con Alberto Fernández. Y los tipos te hablan el nombre de los pobres. Yo digo, hay mucha hipocresía. Y digo, ¿cómo podemos hacer para debatir en serio lo que nos está pasando? Bueno, ahí podríamos ir uno a cómo está funcionando la política. Cómo está funcionando la política. Ese brutal divorcio que existe entre la sociedad, entre las necesidades de la gente, con la política, los políticos, que vaya, que han dado motivos... Sí, yo me incluyo, más allá que creo que, la verdad, siempre en la vida intenté por todos los medios hacer las cosas que estoy convencido que tenemos que hacer, que es poner la mirada de lo que es más importante, no en la economía, más allá que hay que arreglarla, pero es bastante estúpido lo que nos pasa. Hemos fuido al país con 4%, el que mayor inflación tuvo en toda Latinoamérica. El que mayor inflación tuvo en toda Latinoamérica. Y todos esos países también, con inflaciones de 0 a 0,1, 0,2, 3, 1, qué sé yo. Bueno, tampoco tienen en sus bases de desarrollo las lógicas que tienen los países que, a ver, no hablemos de desarrollados, no desarrollados, que ponen todo de frente en dónde están las prioridades. Entonces, te decía, hablemos de la política, ¿qué pasa? Nos gobierna una persona con alguna gente que lo sigue, que nada tiene que ver con una organización política y con gente que trabaja en términos de cuáles son los proyectos para que el país se desarrolle. Que nos plantea cero de obra pública. ¿Vos conocés la provincia de Santa Fe? ¿Cómo hace la provincia de Santa Fe si no tiene obra pública vinculada a la necesidad del desarrollo productivo? No, no hay forma, no hay forma. Si querés producir, no hay forma. No, viste, es difícil. ¿Cómo hacer para desarrollar políticas sociales con el problema de vivienda, de trabajo que tenés? Entonces, bueno, son cosas realmente de un péndulo que va de un extremo al otro y donde faltan las cuestiones esenciales del diálogo, del consenso y de discusión seria respecto a los temas que la Argentina necesita. Y si la política está con problemas, le hablemos de los partidos políticos y empiezo por el propio, del radicalismo. El radicalismo, yo te voy a contar una, soy muy amigo de la hija de una, no importa, de una dirigente política, radical, me dijo el otro día en un asado, yo quiero renunciar, quiero desafiliarme porque no me representa Alustó. Bueno, pero Alustó es el presidente del partido. Sí, pero no debió ser, bueno, pero es tu presidente, el presidente de tu partido. Una radical que me decía, quiero renunciar al partido porque no me representa Alustó. Después me encuentro con alguien que me dice, no, lo que pasa es que están ganando los conservadores, yo soy, este, lo están atacando Alustó. Y yo digo, pará, pero es un partido, o sea, están discutiendo el mismo partido. ¿Por qué están en semejante nivel de enfrentamiento? ¿Por qué Petri dice lo que dice? ¿Por qué los otros lo quieren echar los diputados? Digo, de verdad, también representan un mini universo de lo que pasa en la Argentina. Totalmente. Y lo peor es que criticamos lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Es decir, nosotros pedimos consenso, pedimos diálogo, pedimos la voz. Bueno, hacia adentro el partido no existe. No existe. A ver, ¿cómo te lo explico? Nunca hubo una reunión, nunca hubo una reunión entre los jefes de bloque, de diputado, de senador, de presidencia del partido. ¿Por qué no? Nunca hubo. Pero, ¿cómo no? Pero, ¿por qué no se hablan? No se hablan. Cada uno se mira al ombligo. Cada uno se mira al ombligo y piensa en su interés personal. Nunca yo vi al partido funcionar de la manera que está funcionando. Va, o sea, no funcionar. No existe. No hay partido. Mirá, si de algo, hemos hecho gala los radicales, es que el partido político siempre ha sido un ejemplo en términos del cumplimiento de sus normas. Bueno, ahora, nada. Nada. No hay partido. Por suerte, en estas próximas elecciones, no hay necesidad, entre comillas, de tener un acuerdo nacional, porque no hay ningún candidato que esté en juego, no un candidato, ningún cargo que esté en juego, vinculado a la necesidad de un acuerdo dentro. Pero, bueno, cada provincia, hoy yo lo digo, hoy me he reunido con cada una de las autoridades nacionales más importantes para plantearles. Lo que hay que hacer es que cada provincia decida... Autónomamente con quién va. Totalmente. Entonces vos decías, en Santa Fe, que con el Frente Unido va a cambiar a Santa Fe. Sí. Es decir, transformarnos en algo con lo que yo no estoy de acuerdo, que es una confederación de partidos, según nuestro... O sea que, para vos, hay provincias que podrían ir con la libertad avanza y hay provincias que podrían ir con el socialismo. Totalmente. Totalmente. Ah, es un poco quizofrénico. Ahora, es un poco quizofrénico. Sí, pero no hay otra. Pero además, es lo único que podemos hacer. Lo que sí, y les plantee, y lo he planteado en varias reuniones con la más alta dirigencia política, es que eso debería ser un acuerdo del desacuerdo. O sea, acordarlo a esto. Acordarlo. No es tan difícil. Acordemos que estamos en desacuerdo. Sí, pero además definamos... No, no, pero además en ese sentido definamos una estrategia. A ver, en la provincia, para no poner nombre, en la provincia A, están más cerca de los libertarios y de mi ley, quieren poner en la lista de diputados nacionales, segundo lugar, tercero, primero, no sé, un arreglo de... Háganlo. Háganlo. Si eso es lo que más les conviene. Además, ¿quieren que vayan autoridades del Partido Radical a apoyar eso? Y bueno, tenemos de todos los colores, así que mandamos a alguno que les resulta más gracioso. Esto que yo estoy diciendo parece lamentable. No, no es lamentable, pero es una descripción honesta de lo que está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está la configuración del modelo de país que quiere el radicalismo? ¿Y dónde está...? Es que es imposible, es imposible. No sería difícil tampoco porque tenemos, y tenemos en la fundación, hay mucha gente que sigue trabajando, que sigue produciendo, que sigue analizando, pero cuando te falla la política, ¿desde qué lugar vos vas a decir cuál es el modelo de país al cual Argentina debería avanzar? O en un tema, en el educativo, en lo que fuere, donde también hay diferencias. Ahora, Connie, yo fui presidente del partido. Sí. Y un ejemplo, en ese momento hubo que definir la nacionalización de YPF. Sí. El radicalismo estaba partido al medio, y encima teníamos grupos técnicos, especialistas en la materia, la Peña, uno de ellos, y los dos grupos técnicos estaban blanco y negro, pero nos pasamos un mes, dos meses, discutiendo, debatiendo, analizando, desde lo político, desde lo económico, desde una cuestión que para los radicales es cara a su historia, como es el yacimiento petrolero de los fiscales, porque fuimos nosotros. Fundadores, sí. Fundadores. Entonces, a ver, ahora no existe nada de eso, entonces es muy difícil, es muy difícil, y lo que pasó con los diputados que, por culpa de ellos, no se logró, los dos tercios, en un tema trascendente, a ver, sabíamos que de cualquier manera iba a ser... Digamos, Barleta fue de los diputados que votó a favor de confirmar la ley, la reforma de ley jubilatoria, digamos, de otorgarles ese aumento a los jubilados. Contra algunos radicales, seis que se dieron vuelta y dieron marcha atrás en su voto dos semanas antes, una semana antes. Claro, que yo no los quiero disculpar en nada, pero también lo que estábamos hablando antes, de la falta del funcionamiento de la organización, hace que cada uno haga lo que se le cante. Sí, te llama a mi ley a charlar en olivo, y te dice, vamos a comer milanesa y... Sí, o con una provincia, hacen un acuerdo por algo, ah, bueno, pero para qué, me tienen que votar de esta manera. Eso es más mierda, disculpame, ¿no?, pero más mierda de política y de casta, que, digamos, de acuerdo oculto y cupular que lo que critica mi ley todo el tiempo, digamos, no hay nada peor que eso. Eso es el montón número uno, le queda cómodo, sabemos que decir pavada, ofender, hacer... ¿Le suma o no le suma en términos electorales? ¡Le suma! ¡Le suma! Hacer la... La payasada de la rata, sí, sí, sí. Todo eso le suma. Yo estoy escuchando a mi leísta igual y diciendo, ya está, está pasándose rosca. Hay gente que votó a mi ley y que empieza a decir, ya está, me parece que ya está, que ya está, que se está pasando, que ya está, que se acabó la campaña. Yo empecé a escucharlo eso. Es hora de empezar a acordar. Me parece que hay un votante ahí que empezó a mirar la cosa desde una lógica, che, loco, basta, ya basta. Empecemos a gobernar y a acordar y a ir para adelante. Me parece que hay un sector que se está cansando. Seguro, seguro, seguro que debe existir. Esperemos que sea lo suficientemente... Fuerte para ponerle límite. Fuerte como para... Claro, como para empezar. Ahora, de todas formas, a mí me parece que hay cosas que están en la esencia de este hombre, que va a ser muy difícil que se modifique, lamentablemente. Ahora, y esa esencia, ¿no modificó la institucionalidad que conocíamos hasta hace un tiempo? Quizá, como me decían, no sea tan inocente, siempre se negociaron cargos, siempre se negociaron votos, ponele. Pero verlo así tan expreso, o ver que lo que decía el Congreso no le hace mella porque tiene la facultad del veto directo. No, pensando en el futuro también, pensando en los gobiernos que se vengan, porque mi ley puede pasar, pero la consecuencia que deje en la manera de gobernar y la manera de construir poder, sí me pone un punto de preocupación. Si el Congreso va a tener la importancia que tiene hasta hoy, porque, a ver, es un tipo que te dice, son unas ratas, son una casta, son lo más... Degenerados fiscales. Lo más degenerados fiscales, pero a su vez utiliza eso a su favor porque ofrece cargos que agarran a cambio de un voto y los expone, pero también se sirve la casta para obtener lo que quiere. Sí, por supuesto, es un cabal representante de la casta. La conformación de su gobierno es Castapura, su hermana, Scioli, ahora lo propone a Lijo para la Corte Suprema. Lijo es la representación más acabada de la porquería de este país en términos de la confianza que deberíamos tener en el poder, que creo que yo es el que sustenta no solo la democracia, sino el que sustenta la institucionalidad. Que nos preocupa, que qué va a pasar, a mí me preocupa y mucho. Y lo que estábamos hablando antes con Coni respecto al radicalismo, vaya si me preocupa. Tenemos 34 diputados nacionales, bueno ahora 33, con el que se nos fue. 33, ¿sabes cuánto ponemos en juego? 25, 25, o sea que quedan 8. ¿Cuántos pensamos que vamos a ganar en las elecciones? No tengo idea, pero no creo que sean más de 10. Pasamos de un partido de 18 diputados nacionales. ¿Vos ves ese futuro en el radicalismo? Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo de descuento, estamos como Colón, digamos. Estamos octavos, estamos octavos, una posibilidad tenemos. Está bien, pero ese descuento en el que está el radicalismo, ¿lo lleva a tomar una posición cercana al gobierno si quiere sobrevivir entonces? No, no, no tiene por qué ser cercana al gobierno. Porque si se convierte en degenerado fiscal para mi ley, van a ser tildados de kirchneristas. Pero para sobrevivir o para conseguir votos tienen que subirse a este viento de ajuste y de justificar cosas como el que recorta la ciencia, la educación, a banderas clásicas o a banderas tradicionales del radicalismo. Yo no te puedo asegurar cuáles serían los resultados de que si haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a lograr los objetivos que nos planteamos. Pero hagámoslo. Después, veamos, viste, después entra la cancha y se gana o se pierde. Pero preparad, no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no vamos a tener destino. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer en términos de organización de partidos, debatamos, discutamos cuál es el lugar que hoy el radicalismo debe ocupar para fundamentalmente volver a tener contacto con los problemas de la gente en términos reales. Y ahí quiero ir, porque vos me encontraste en el estudio hoy mirando, pelándome los ojos en el presupuesto y me dijiste que es un dibujo porque después depende de partidas discrecionales por el jefe de gabinete, etc. Ok, el presupuesto es un dibujo, lo tomo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en términos de construcción política como partido, como también con coaliciones, algo que hablabas antes, para defender la ciencia, para defender la tecnología, para defender la educación sin esloganes demagógicos, planteando un futuro que deje de... O sea, todos tenemos amigos que han perdido el laburo, que se están yendo a otros lados, que los contactan a otros países, docentes que están por el piso de los ingresos porque han bajado. Bueno, ¿cuál es el camino institucional para que haya presupuesto para las universidades, por ejemplo? Pero es lo que te digo, sí, va a pasar lo mismo con el tema de jubilaciones, con el tema que vos estás hablando de la educación. Otra vez va a haber diputados radicales, que no sabemos cómo carajo van a votar, después de que vete, porque seguramente que lo va a vetar el presidente nuevamente, el trabajo que se ha hecho junto con el Consejo Interuniversitario Nacional, con las organizaciones gremiales, con la política, para generar un planteo, que además no es lo que hace el peronismo, para nada, porque en el tema previsional fuimos altísimamente responsables, cuidadosos, es más, acuérdense, este es el problema también, a veces hay información que se pierde y que es importante. Y porque hay sobreinformación, porque hay sobreinformación, básicamente. Sí, o sobreinformación o hay alguna información que no se da. Cuando se discutió lo del tema jubilado, el primer proyecto que tenía dictamen de mayoría fue el del peronismo. ¿Se puso a consideración? No obtuvo los votos necesarios. El segundo proyecto no tuvo los votos necesarios. Recién el tercer proyecto, que era el del radicalismo, ese logró tener los votos necesarios. Era el proyecto más... Bueno, otra cosa te digo. O sea, ¿quiénes recuerdan que en esa discusión, el PRO presentó un proyecto con lo del 8%? Y después, el presidente dice que son degenerados fiscales de los que planteamos los 8% para mínimamente recomponer lo que se les había quitado. Te hago una pregunta tramposa, porque me la hacen a mí todo el tiempo, y yo, digamos, tengo que pensar la respuesta. ¿Cómo es posible estar de acuerdo con la reforma jubilatoria en Santa Fe y al mismo tiempo putear por el veto en Argentina? Yo tengo mi respuesta, pero... No, no, yo creo que es más sencilla. Hay muy poca conexión en términos políticos, como nunca antes también. Bueno, porque el discurso opositor lo instala así. ¿No ves? Y se tiene un discurso esquizofrénico. Por un lado, insultan al veto del presidente, pero acá en Santa Fe hacen el ajuste que Vilei está haciendo. ¿Qué pensás de eso? No, primero que no es lo mismo. No es para nada lo mismo en términos técnicos. Pero supongamos que sí, supongamos que fuese parecido. No hay vínculo, no hay relación en absoluto, pero no con la provincia de Santa Fe. Nunca estuvo tan disociado el debate, los problemas de las políticas nacionales con lo que pasa en las provincias. A ver, entraremos en un debate, en una discusión que no creo que nos den los tiempos, de federal, hasta dónde somos federales, hasta dónde el federalismo nos está causando problemas brutales en este país. El centralismo, digamos. El centralismo y también algunas cuestiones es que con la bandera del federalismo dañan a nuestro país. Te digo dos. Uno, el sistema político-electoral, en algunas provincias duran cuatro, en otras duran ocho, en otras ahora lo ponemos al hijo que garantice que sean de por vida lo peor de lo peor que nos puede llegar a pasar. Unas eligen con un sistema, otros eligen con otro. Bueno, es cualquiera, digamos. Es cualquier cosa el sistema político. Y otro, vos lo sabes mejor que nadie, de mi fanatismo por el tema de la educación. Desde que con la bandera del federalismo se les tiró a las provincias la educación por la cabeza, las escuelas por la cabeza, y Argentina ha caído en la imposibilidad de tener un proyecto nacional educativo. No hay forma de tener un proyecto nacional. Y no hay país en el mundo. No hay país en el mundo que no se organice sobre la base de un proyecto nacional que garantice por varios motivos. Por el ascenso social, por la libertad, y fundamentalmente por el desarrollo. Por el valor agregado que implica. Estamos imposibilitados, estamos inhibidos de tener un proyecto de esa naturaleza. Todas cosas en virtud y en aras de un federalismo que lo único que ha hecho es generarnos grandes discusiones. Te despido con una pregunta que no tiene que ver con Colón. Lo quiero malhumorar. Lo quiero calentar para que diga una realidad. Te despido con una pregunta que es... Esperá. Te digo algo respecto que vos vinculaste lo de Santa Fe con lo de... Sí. Precisamente es la antítesis dentro del radicalismo. Todo lo mal que se está haciendo a nivel nacional, Santa Fe demuestra, demostramos... A la miércoles. Demostramos... Te están pidiendo que seas presidente de Colón. Sí. Ayer, ayer antes de entrar a la cancha, me vinieron cuatro personas... Me son un presidente. No, te decía, lo que se logró, lo que logramos, porque me siento partícipe. No sé, este tema... viste la tecnología... Estamos grandes, Mario. Estamos grandes. Estamos grandes. Ese es el problema. Bueno... Yo te voy a bailar en mi casamiento. Sí. Es justo... A nivel nacional se hace todo lo contrario. ¿Entendés? O sea, que es posible. Un acuerdo. Santa Fe está demostrando que los acuerdos son posibles. Primero, el acuerdo dentro del radicalismo. Después, cómo se extendió ese acuerdo a las otras fuerzas políticas. y se mantiene, y se sostiene. ¿Por qué? Porque está en los ámbitos de discusión. Bueno, más allá de que nos tenemos todos de acuerdo en todo lo que se hace. Sí, sí, sí. Y se intentó, porque me consta, se intentó flaquear la voluntad de algunos diputados y los diputados dijeron, tenemos un acuerdo y tenemos un acuerdo. Pero seguro. Seguro, porque así funcionan las cosas. En la política, en la familia, en la industria, en el negocio. De otra forma, no sé. Bueno, pero me iba a hacer una pregunta. No, te iba a hacer la pregunta que siempre te hago y la verdad que escuchándote, estoy muy impresionado porque, te digo, te lo recomiendo, sacó un disco de Charlie García. Yo tenía muy poca expectativa en el disco de Charlie García y la verdad que me pasé el fin de semana escuchándolo y quedé impresionado. Porque el tipo es lo que es, digamos, canta con esa voz cascada, destruida, con sus dificultades propias de la edad y de sus problemas de salud que no sé cuáles son. Pero lo que me impresiona del disco de Charlie García es la insistencia con letras chicas, breves, pero maravillosas de la mirada madura del Charlie. El Charlie hace una segunda parte de Canción para mi muerte que se llama Te espero invierno. Te vuelvo a esperar invierno, cosas así. Te recuerdo invierno. Gracias. Y digo, el tipo desde la sabiduría de su talento hace una mirada muy pesimista sobre la humanidad. Y llega un momento, yo me doy cuenta por mi edad, que uno empieza a cansarse y a fastidiarse y pierde las esperanzas. Entonces, cuando uno pierde las esperanzas empieza a comportarse como un cínico en la vida porque no cree en nada. Y a mí me cuesta salirme de la confianza en la política, en el futuro. Tengo hija. Quiero pensar que tú puedes tener solución. Ahora, hay veces que, la verdad, caigo en la tristeza de pensar que no la hay. ¿Vos dónde la encontrás hoy, esa esperanza para levantarte todos los días? Y no te lo digo como chicana ni broma. ¿Cómo hacemos para creer que salimos del octavo puesto y podemos ir a ascender? Seguro, seguro que vamos a ascender. No, yo soy un, no sé si irracional es lo mío, no sé de dónde viene, pero yo soy un empecinado optimista, creo en la evolución en términos generales de la raza humana, hay más que suficientes ejemplos para demostrarlo, y sí, sí, pero además, vos sabés que tengo seis hijos y eso te marca en la vida en términos de, la puta, son diez veces mejor que yo. no, no tengo duda. O sea, vos pensás que de verdad los que vienen son mejores. sí, totalmente. A ver, esa evolución, ese proceso evolutivo, si lo vemos en una recta, no es una continua, tiene altos y bajos, altos y bajos, probablemente como país, como equipo de fútbol, estamos en una de esas caídas, caídas, pero bueno, yo te escuché, hasta tus compañeros Tatengue te putearon cuando Colón logra ese campeonato y vos saliste a plantear lo que saliste a plantear, me acuerdo que muchos de los propios Tatengue me putearon en la cancha. Pero yo pedía, loco, ahora subamos la vara. Pero seguro, y entonces yo creo que tenemos que, por supuesto, con mucha responsabilidad, nunca bajar los brazos, nunca bajar los brazos, y yo creo que este país, bueno, de esta situación pendular, como lo dijimos en algún momento, que venimos de un peronismo populista, medio de izquierda algunos, la solución es mágica, ampliamente corruptos, ahora a una persona que a mí me cae gorda, gorda en sentido... Mal, sí, bueno, que no me cae para nada bien, que tiene las peores prácticas, que alienta los peores procesos para llegar a eso, pero bueno, y desde este movimiento pendular, quizás, en algún futuro no muy lejano, nos ubiquemos realmente donde nos tenemos que ubicar para llevar las cosas adelante. Mario, gracias por venir, la verdad, un placer. Lo mismo, Connie. ¡Gracias!